Incluir el catalán, el usquera y el gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea ha sido una difícil misión en la que España ha participado en varias ocasiones. Ahora el gobierno ha solicitado al organismo comunitario otra vez que eso sea posible. De momento España ya ha encontrado varios escollos para conseguirlo. El primero se llama Eslovaquia. La petición, gracias a un pacto del gobierno con Junts y Esquerra Republicana, este viejo reclamo del nacionalismo vuelve a la palestra. Que el catalán, el usquera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales y de trabajo en el ámbito comunitario, una medida que de aplicarse les otorgaría el mismo estatus en el continente a estos idiomas que al castellano y resto de lenguas de los Estados miembros, como el inglés o el alemán. Aunque esto será casi imposible, primero porque la reforma del reglamento precisa de la unanimidad de los 27 Estados miembros, y segundo porque algunos de los países de la Unión Europea ya se han mostrado críticos en resucitar sus propios conflictos nacionalistas y lingüísticos. De momento España ya ha encontrado su primer obstáculo para conseguirlo. Eslovaquia será el primer país en vetar que el catalán, el gallego y el euskera se conviertan en idiomas oficiales de la Unión Europea, tal y como señala en exclusiva al diario El Español, quienes han hablado con fuentes oficiales. El país del este de Europa se opone a que el gobierno de Pedro Sánchez oficialice estas lenguas sin haberlo hecho antes en España. Latislava indica varios argumentos que justifican su respuesta. Por un lado, señalan que cada Estado miembro puede contar con una o dos lenguas oficiales en el seno de la Unión Europea, como marca el reglamento. España, en cambio, pretende que sean cuatro, lo que les parece excesivo. Por otro lado, recuerdan que según las normas del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las cuestiones de posición y uso de lenguas minoritarias o regionales deben ser resueltas por los propios Estados en atención a su propio orden constitucional y a las leyes internacionales. Tal y como esgrime Eslovaquia y se estipula en la norma europea, dichos idiomas deberían ser oficiales en todo el territorio del Estado miembro y ser las lenguas que utilizan las instituciones centrales en su día a día, hecho que España no cumple. Para que así fuera, el gobierno de España tendría que convertir estas lenguas en oficiales en toda España, al mismo nivel que el español. Y eso solo es posible reformando la Constitución, un árduo proceso que difícilmente encontraría los apoyos políticos necesarios. De esta forma, ya parece el primer país en negarse a abrir ese debate en la Unión Europea. No van a permitir que para que Sánchez pueda gobernar, se despierten conflictos con otras regiones minoritarias de diferentes países, y mucho menos cuando ni siquiera el presidente en funciones cumple con los requisitos para ello. Por el momento, el sueño catalán seguirá guardado en el cajón del que nunca debió salir. ¿Qué tal Inés? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. A ver, los 27 tienen que votar a favor y por lo que contáis, Eslovaquia no lo va a hacer. Eslovaquia tiene toda la pinta de que con el lenguaje diplomático de las representaciones permanentes ante la Unión Europea, que son una especie de embajadas, nos dejan claro cuál es su postura. Además, lo basan en cuatro puntos muy concretos. El primero, que según la praxis del Reglamento 1 de 1958, que rige el Consejo de la Unión Europea, solo debes estar representado como país con uno o dos idiomas oficiales. Hay que recordar que Irlanda, cuando solicitó en 2005 el reconocimiento de la oficialidad del gaélico en la Unión Europea, tardó hasta 2022 poder implantarlo. No porque no le dieran el estatus, que se lo dieron en dos años, sino porque tardó 15 años en conseguir que toda la logística y toda la contratación de intérpretes, hasta 200 personas, pudieran estar en marcha para que, de verdad, la Unión Europea le diera el estatus oficial y efectivo. Esto, realmente, lo único que hace es que pasamos al punto 2, y el punto 2, que es lo que alegan los eslovacos, es que, según el Consejo de Europa, que no es una institución de la Unión Europea, y según la OSCE, los problemas lingüísticos con las minorías, cada país los debe resolver por su cuenta en su política interna antes de exportarlos al resto de los estados de la Unión Europea o de Europa. Y, por tercer punto, los eslovacos alegan que, lo que decíais antes, que mientras los tres idiomas, euskera, catalán y gallego, no sean oficiales en toda España, no tiene ningún sentido que lo vaya a pretender España ser la Unión Europea. Por supuesto, nos dicen, España tiene el derecho a proponerlo, pero no tiene ningún sentido. Hay que recordar que el artículo 3 de la Constitución dice que sólo el castellano es oficial en toda España, y que, para cambiar ese artículo 3, que está dentro del título preliminar, la reforma que marca el 168 de la Constitución es una reforma agravada. Es decir, dos tercios de las dos cámaras deberían aprobarlo, deberían disolverse las cámaras, convocarse elecciones, otra vez dos tercios de las dos cámaras deberían aprobarlo, y después ese texto legal tendría que ir a un referéndum para que lo votaran todos los españoles. Parece difícil que eso se pueda conseguir, dadas las circunstancias. ¿Cómo puede afectar esto a la marcha de las negociaciones con el Partido Socialista? En mi opinión, nada, porque es evidente que todo esto lo debían saber antes tanto el equipo legal de Junts y de Esquerra, como el equipo legal de Moncloa, del PSOE y demás. Es decir, esto parece más un papel mojado, un trampantojo, para poder presentar, como me decían desde el Consejo de Ministros, que los independentistas pudieran presentar una medalla, un hecho comprobable, como le llamó Carlos Puigdemont, para la negociación de la mesa. No es posible que las 27 representaciones permanentes ante la UE sepan esto, y en Moncloa o en Junts, recordemos que Puigdemont lleva 5 años fugado en Waterloo, lidiando legalmente y jurídicamente con la Unión Europea, desconozcan todo esto. Yo creo que no les afecta en nada, realmente. Roberto Prieto, subdirector del Español, gracias por estar con nosotros. Un saludo al... No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.